El proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, brinda soluciones de potabilización a escuelas rurales que no cuentan con agua para el consumo. Muy pronto, SENS construirá nuevas plantas en los municipios de El Tarra, Aguachica, Bochalema, Teorama, Ábrego y Sardinata. El gestor social de este proyecto, Alfonso Rojas, nos regala un recorrido por las instituciones a través de estos videos. Nos encontramos haciendo la visita de la organización y socialización del proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, en el corregimiento de Las Mercedes, del municipio de Sardinata. Estamos confirmándole a la comunidad que SENS y la Fundación EPM traerán el proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, en esta unidad educativa, el colegio Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. Estaremos dando buenas energías a todos nuestros televidentes. El proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, tiene como objetivo principal llevar las soluciones tecnológicas alternativas de potabilización a las escuelas del sector rural. Acabamos de hacer la socialización del proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, donde le acabamos de decir al corregimiento de Las Mercedes que el proyecto Agua para la Educación se iba a construir, que se iba a implementar. Y, pues, ellos quieren decir algunas palabras a ustedes el día de hoy. Profesor. A nombre de la institución educativa Monseñor Sarmiento Peralta, de sus padres, de familia, de sus docentes y de los 500 estudiantes, quiero darles las gracias al señor gerente de la Central Eléctrica del Norte de Tender, a la Fundación EPM, por este gran beneficio que nos van a prestar con esta unidad de suministro de agua. Estamos altamente agradecidos por estar con nosotros, por visitarnos, por estar con el corregimiento de Las Mercedes Sardinata Norte de Santander. La travesía. Actualmente, Sens Grupo EPM realiza la visita técnica y socialización del proyecto a las comunidades que se beneficiarán con la construcción de siete nuevas plantas de potabilización. Estamos en el Centro Educativo Rural El Hacer Río, haciendo la visita a localización del cuarto técnico y la socialización del mismo proyecto. En estos momentos, estamos ubicando la solución de potabilización en este punto, ahí vemos las estacas clavadas, ahí vemos las estacas pintadas de rojo, donde estamos fijando el sitio donde va a quedar la solución de potabilización. Nos encontramos con representantes de la Junta de Acción Comunal, con representantes de la comunidad educativa y con representantes de los padres de familia. Es un proyecto que trae centrales eléctricas y la Fundación EPM para la comunidad de Catatumbo. El Hacer Río, el municipio de Teorama, también será beneficiado por el proyecto Agua para la Educación. Muy pronto iniciará la construcción de estas nuevas plantas de tratamiento para que miles de niños y toda la comunidad puedan disfrutar del agua potable.